Saludos a toda la raza del mango, raza del país de Chupagua, de Juárez, Cerentecas, toda la raza de Paraguay, vengan a torrear el próximo viernes, no se pierdan Paraguay, vengas aquí ya, aquí al rey, se les ponga el chávez, vale, tontés, amigos, ya un país de los temazos, de los temazos, se llama, Petitrula, pasen ese amor, mi primo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Y es que en tu vida yo no voy por nada Si eres mi cariño que estás decepcionada Y no tienes caso para que me diga Y dígame Creo que es preferible En fin de invierno Saca de esta duda Que no estoy muriendo Porque yo sin ella No puedo vivir Y no la postre ya me quiero Y es el mejor Y no tienes caso para que me diga Y también Si eres mi cariño que estás decepcionada Si eres mi cariño que estás decepcionada Y no tienes caso para que me diga Y no tienes caso para que me diga Y no tienes caso para que me diga Y no puedes sentir ¿Qué te casas, mamacita? 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 Es el de tu la cuñada, el ilusor de tu amor, te da un día cuando más te quería. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor, de tus labios que envían. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor, de tus labios que envían. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor, de tus labios que envían. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. Y en las noches de mi habitación, mi tormenta y levanta nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!